esta noche en enlace méxico el sistema energético del país está estresado al máximo no puede administrar la demanda de energía por altas temperaturas en el país en la cumbre migratoria continental eeuu pide medidas contra los grupos criminales que controlan las rutas de la migración y facilitan la entrada ilegal y están en colchones mantas almohadas y alfombras y pueden generar hipersensibilidad pulmonar los ácaros todo esto y mucho más aquí en enlace méxico bienvenidos a una edición más de su noticiero en las en méxico desde puebla de zaragoza un placer darles la bienvenida y bueno por supuesto informarlos de lo más importante que ha sucedido en la jornada noticiosa en este miércoles en méxico y el mundo por supuesto para todos ustedes que nos reciben en sus hogares en la unión americana un saludo cordial y también un saludo cordial a mexicanal que hace posible que nos enlacemos de igual manera para todos ustedes que utilizan nuestras distintas plataformas para estar bien informados nuestro agradecimiento por acompañarnos la siguiente media hora aparecen sus pantallas nuestras redes sociales facebook twitter o ex youtube instagram linkedin está también nuestro portal de noticias enlace méxico punto tv y bueno no puede faltar nuestro whatsapp 22 27 27 25 56 vamos a dar inicio aquí está algo de lo más importante que sucedió este día en nuestro país y que pues ya hemos preparado para ustedes es algo de lo que deben estar enterados luego de los apagones registrados el martes en gran parte de la república mexicana el excomisionado presidente de la comisión reguladora de energía guillermo garcía alcocer dijo que el sistema energético del país está estresado al máximo y no puede administrar la demanda de energía que se tiene para enfrentar las altas temperaturas generadas por la ola de calor el rezago en inversión pública la cantidad de plantas fuera de operación y la reducción en la inversión privada han causado que el sistema eléctrico no puede administrar la demanda de energía del país señaló también explicó que hay un margen de reserva que es el mínimo que debe tener el centro nacional de control de energía para operar el cual es del 6 por ciento pero cuando la demanda es excesiva y sale de operación un gran número de plantas se da una combinación que reduce los márgenes operativos por lo que es necesario desconectar usuarios en grandes zonas del país y eso fue precisamente lo que sucedió el martes el recién creado fondo de pensiones para el bienestar tendrá una vida útil de hasta 10 años y servirá sólo para compensar las bajas jubilaciones de una primera oleada de mexicanos que se retiran a partir de 2025 así lo reveló el titular de la secretaría de hacienda y crédito público rogerio ramírez de la o no es un fondo de pensión general sino que es un fondo para igualar a los retirados bajo estos esquemas a partir de la reforma de pensiones de 1997 dijo ramírez de la o durante la clausura de la reunión nacional de consejeros regionales 2024 de bbva méxico la reforma prevé que este nuevo fondo garantice una pensión de casi 17 mil pesos a los mexicanos que alcanzan los 65 años y que ingresaron a la formalidad a partir de 1997 el gobierno mexicano no ha dado 13 visas para agentes de la agencia antidrogas de eeuu la titular de la agencia a milgram afirmó que una de las solicitudes tiene ocho meses pendiente lo que significa una pérdida en la capacidad de combatir a los grupos criminales en comparecencia ante la cámara de representantes el republicano hall rogers señaló que además de las visas méxico se ha negado a entregar a 13 delincuentes en procesos de extradición en ronda de preguntas el legislador criticó una supuesta falta de cooperación de las autoridades mexicanas para combatir al crimen afirmó que la titular de la dea no es recibida por ningún funcionario de alto nivel del gobierno mexicano el obispo emérito de la diócesis de chilpancingo chilapa salvador rangel mendoza dijo que perdona a todas las personas que le han hecho daño por los hechos de los que ha sido víctima así como a aquellos que lo han revictimizado producto de la desinformación en su primera declaración pública después de que el pasado 27 de abril se denunció su desaparición en cuernabaca y dos días después fue localizado en el hospital general jose g párez de esa ciudad expresó que en ejercicio de mis derechos constitucionales no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho dijo el prelado pidió a los medios de comunicación lo comprenden y respeten su decisión encaminada al bien de su seguridad e integridad física y moral la información de nuestro méxico como cada día como todos los miércoles nos enlazamos hasta la ciudad de londres con nuestro corresponsal en europa raúl zaratejil adelante raúl bienvenido adelante con la información muy buenas tardes amigos de enlace méxico los saluda desde la ciudad de londres como cada semana pascual raúl zaratejil el día de hoy les queremos traer un tema que está dando mucho que hablar no solamente en esta parte del mundo sino que está teniendo repercusiones en otras partes del mundo no solamente a nivel gubernamental y también de la pues se denuncia que ha interpuesto hace una semana a sudáfrica en contra israel por los presuntos delitos de lesa humanitaria evaluación derechos humanos por parte israel en contra de los palestinos en la franja de gas en específico que está ocurriendo ahora en europa pues en la universidad de ámsterdam se han reunido el día de hoy cientos de protestantes estudiantes donde crea una barracada barricada generada por escritorios por apagafuegos distintos equipos y materiales de la universidad protestando que la universidad rompiera todo tipo de lazo con israel ya que bueno pues están hartos prácticamente de lo que está ocurriendo después la policía la fuerza pública tuvo que detener a varios estudiantes cerca de 100 estudiantes han sido personas han sido detenidas lo cual pues se están viendo las pláticas para tratar de llegar a este fin a estas protestas y no hay que descuidar el evento que no es un evento aislado y esto ocurrió en otras partes incluso en la universidad de columbia en nueva york algo parecido está ocurriendo ya que iba a haber unas manifestaciones y por lo mismo la universidad de columbia decidió suspender las pues graduaciones de algunos estudiantes ya que pues le dan prioridad a la manifestación de estas zonas incluso pues está viendo más complicaciones en otras partes del mundo por ya las altas protestas en contra de israel de que ponga un cese y un fin a este conflicto que está llevando a cabo con palestina como siempre les queremos agradecer nos escuchamos la próxima semana desde londres con noticias temas que están resaltando aquí en europa y que tiene un impacto en el mundo y también en nuestra comunidad hasta la próxima mil gracias raúl por toda la información saludos cordiales para ti y nos enlazamos contigo el próximo miércoles nos vamos a ir rápidamente a la pausa pero que le parece si vemos cómo se comportó el peso frente al dólar estadounidense el día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 37 centavos y a la venta en 17 pesos con 41 centavos así quedó la paridad cambiaria al cierre la jornada financiera de este día muchísimas gracias a ismael blanco a jose salvador camacho y a ramón benoto onofre gracias por participar y por todos sus comentarios en nuestro canal de youtube suscríbase es gratuito vamos a la pausa venimos con más información ya volvemos al volver israel reabre el paso fronterizo con gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria además pueden generar alergias respiratorias como rinitis y asma hablaremos de los sácaros estamos de regreso continuamos con más y gracias por seguir con nosotros en enlace méxico si les parece hacemos nuestro breve viaje a lo largo de la historia un día como hoy por de 1429 en el marco de la guerra de los 100 años juana de arco un adolescente al mando del ejército francés derrota a los ingleses y toma la ciudad de orleans francia esta victoria imprimirá la guerra un giro favorable a francia en 1933 en la india ganda inicia una huelga de hambre de tres semanas para protestar por la opresión del gobierno británico en la india ahí están hechos y personajes que siempre vale la pena recordar y nos vamos como todos los días a revisar el panorama internacional por supuesto han sucedido muchas cosas en esta jornada noticiosa aquí ya hemos seleccionado algunas de las más trascendentales veamos israel dijo este miércoles que había reabierto el paso de querer shalom para permitir el ingreso de ayuda humanitaria tres días después de haberlo cerrado por un ataque con cohetes que mató a cuatro de sus soldados el paso de kerem shalom se encuentra en el sur de la línea fronteriza entre israel y gaza a la altura de la localidad palestina de rafa donde las autoridades israelíes amenazan con lanzar una operación a gran escala están llegando camiones procedentes de egipto con ayuda humanitaria el cruce incluyendo comida agua material para alojarse medicinas y equipamientos médicos facilitados por la comunidad internacional dijo el ejército israelí en un comunicado los suministros entrarán en el enclave costero palestino tras ser sometidos a inspección agregó las fuerzas israelíes tomaron igualmente el martes el control del paso fronterizo de rafa en el extremo sur de la franja de gaza y límite oje con egipto el jefe de la diplomacia de eeuu antony blinken advirtió que washington sancionará a quienes faciliten la migración irregular tema clave en la campaña electoral estadounidense y anunció 578 millones de dólares en ayuda para américa latina en una conferencia continental en guatemala donde abogó por tomar medidas contra los grupos criminales que controlan las rutas migratorias los fondos anunciados se destinarán a los países socios en el esfuerzo por una migración legal y ordenada y las comunidades de acogida de migrantes en la respuesta a necesidades humanitarias urgentes indicó la casa blanca en un comunicado la nueva política de restricción de vías está dirigida a personas que a sabiendas brindan transporte a quienes pretende emigrar irregularmente eeuu incluidos los vuelos charter que llegan a nicaragua dijo blinken en un encuentro presidido por el mandatario guatemalteco bernardo arevalo el instituto jack de gordon de políticas públicas de la universidad internacional de florida anunció la novena conferencia de seguridad hemisférica a desarrollarse este 9 y 10 de mayo en miami el evento contará con la presencia de expertos del mundo académico organizaciones gubernamentales y no gubernamentales altos funcionarios militares y referentes del sector privado que evalúan los desafíos en materia de seguridad más apremiantes que el hemisferio occidental enfrenta en los tiempos que corren el eje de esta edición estará centrado en el lema del evento latinoamérica y el caribe se globalizan la región en el contexto de seguridad mundial y abordará cuestiones como la internacionalización de la organización criminal transnacional las amenazas emergentes en el ciberespacio las organizaciones criminales transnacionales el uso de la tecnología y la seguridad ambiental el mundo lleva 11 meses seguidos de temperaturas anormalmente cálidas tanto en el aire como en la superficie de los océanos a pesar del agotamiento del fenómeno climático natural del niño y formó el observatorio europeo copernicus el miércoles el niño continuó debilitándose dejando vislumbrar un posible respiro más tarde en el año pero sin cambiar la tendencia fundamental de un calentamiento global alimentado por el uso masivo de petróleo carbón y gas fósil en los últimos 12 meses la temperatura global ha sido 1.61 grados centígrados más alta que en la era preindustrial superando el límite de 1.5 grados centígrados establecido por el acuerdo de parís sin embargo esta anomalía debe ser observada en promedio durante varias décadas para considerar que el clima ha alcanzado este umbral crítico la información del panorama internacional en enlace méxico y nos vamos a ir a otros temas totalmente mire estos son pequeños pequeñísimos así microscópicos insectitos que se alimentan de lo que son las células muertas de nuestra piel y que se esconden en los colchones las almohadas el suelo las alfombras y demás pueden de alguna manera también provocarnos alergias y en algunas personas hipersensibilidad estamos hablando de los ácaros veamos este reportaje porfirio ramírez mendoza llc presenta son pequeños microorganismos que causan alergias en el ser humano y que se encuentran principalmente en la cama las almohadas y la ropa se tratan de los ácaros de polvo se manifiesta por medio de rinitis una inflamación de toda la vía respiratoria alta lo que viene siendo la nariz afecta también los ojos una inflamación de la conjuntiva que se denomina conjuntivitis y es el responsable del 50 al 60 por ciento de las causas de asma alérgica o asma bronquial los ácaros de polvo son pequeños atrópodos que provienen de la familia de las pulgas y son primos hermanos de la familia de los arácnidos viven en el polvo lo que les decía en el polvo de nuestras camas sillones generalmente todas las superficies porosas tienen polvo y si estamos nosotros sentados en ella o acostados en ella aproximadamente en nuestro colchón 6 8 horas los estamos descamando otro de los problemas que pueden causar son lesiones en la piel además se reproducen con facilidad en la temporada de frío debido a que comúnmente la ropa que sacamos de nuestro closet contiene polvo aunque no se vea la limpieza lo ideal para tratar de evitar el ácaro del polvo es conseguirse una aspirador cita no tiene que ser muy eficiente ni muy cara pero aspirar de preferencia a diario el colchón del paciente los ácaros se alimentan de la piel humana y son sus heces las que provocan las alergias por lo tanto toma algunas de las siguientes recomendaciones cubrir el colchón con una capa de plástico o en su defecto una especie de cubre cama o de colcha de un material lo más cerrado posible también lave sus colchas por lo menos dos veces a la semana y a soler su colchón así que ya lo sabe tenga las precauciones necesarias para evitar alergias producidas por los sácaros de polvo porfirio ramírez mendoza llc presentó porfirio ramírez mendoza foreign legal advisors llc todo lo legal en méxico porfirio te lo resuelve ante cualquier situación legal recuerda que no estás solo habla con porfirio porfirio te lo resuelve si dejaste algunos asuntos sin resolver en méxico yo soy porfirio y porfirio si te lo resuelve bueno ahí está la información la limpieza la limpieza el lavado de todos estos elementos las cambiar las sábanas frecuentemente aspirar las alfombras sacudir y demás para evitar que estos insectos bueno pues sean parte verdad de nuestras vidas y puedan afectar nuestra salud 50 22 saludos enlace desde rockville maryland gracias por informar saludos a gregorio y susana gasca jiménez que están en san pedro cholula de sus tíos emmanuel y zara gracias gracias por participar con sus saludos vamos al corte continuamos con más al regresar hablaremos sobre la crisis hídrica un análisis y perspectivas además la historia de vida de la migrante minerva cruz reyes estamos de vuelta seguimos en enlace méxico este es el pronóstico meteorológico para mañana jueves para mañana jueves la temperatura máxima en la ciudad de houston texas será de 89 grados fahrenheit 31 centígrados la mínima 69 grados fahrenheit 20 grados centígrados se espera un día parcialmente nublado en la ciudad de los ángeles en california máxima esperada 75 grados fahrenheit 23 centígrados mínima 57 fahrenheit 13 grados centígrados el día estará parcialmente nublado en nueva york 69 grados fahrenheit 20 centígrados será la temperatura máxima la mínima 55 fahrenheit 12 centígrados el día estará con lluvias salga preparado en la ciudad de puebla esperamos 31 grados centígrados 89 fahrenheit como máxima mínima 17 centígrados 63 fahrenheit tendremos un día parcialmente nublado así van a estar las temperaturas en nuestras ciudades salgamos preparados como cada miércoles le damos la bienvenida a nuestro especialista en temas internacionales el doctor álex munguía salazar quien nos ofrece su opinión sobre los mismos adelante álex hola el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre lo que significa la crisis hídrica no nada más en méxico sino en todo el planeta es importante señalar que algo está pasando en el entorno inmediato que es estos patrones en las lluvias cada vez más difícil el llenado de presas los ríos contaminados todo esto está afectando a esto que estamos viviendo en este momento y que establece un compromiso evidente por parte de todos los actores durante muchos años se nos dijo que teníamos que hacer acciones mínimas como en el caso de las familias las casas de cuidar el agua pero sabemos que un porcentaje enorme del proceso de contaminación permanente en los mares en los ríos los dan las empresas estas tienen también que asumir con absoluta responsabilidad ya no podemos dar marcha atrás estamos en un momento sumamente complejo para la humanidad en los foros internacionales se discute de manera vacía sobre qué hacer para proteger el entorno inmediato el medio ambiente se establecen cumbres tan importantes como la cop se establecen inclusive compromisos u objetivos como los objetivos de desarrollo sustentable de naciones unidas se establecen foros análisis pero nadie hace absolutamente nada tenemos que comprometernos puesto que la situación imperante en la humanidad en méxico y en toda la región es más que evidente que estamos frente a una situación nunca antes vista es importante asumir con compromiso el cuidado de los los ríos de los lagos la no contaminación pero más allá de los discursos vacíos realmente debe haber un compromiso por parte de todos y cada uno de los actores que conforman nuestra sociedad y las sociedades en los distintos estados estamos hablando de empresarios la parte privada la parte pública las familias las personas los individuos que asuman con absoluta responsabilidad qué hacer ante esto que estamos viendo de manera insospechada porque nunca la humanidad ha visto una grave crisis de estas dimensiones porque podemos carecer de cualquier cosa pero no de agua dulce para beber para nuestras funciones básicas y la humanidad se enfrenta cada vez más hacia un panorama sumamente complejo debemos asumir con responsabilidad y debemos reflexionar respecto a esta situación gracias muchísimas gracias al doctor álex munguía salazar por su opinión en este día nos enlazamos contigo la próxima semana álex vamos a pasar a otros temas queremos a continuación compartir con ustedes la historia de vida de una mujer de una mujer migrante una mujer que decidió migrar sola hacia la unión americana ella se llama minerva cruz reyes y es un ejemplo de lo que tienen que enfrentar las mujeres cuando deciden migrar veamos uno de los costos más altos de la migración es la separación de los propios hijos cuando se es mamá el principal motor para salir adelante y trabajar duro son ellos aunque a veces se deben hacer sacrificios y carlos para salir a obtener un mejor ingreso para beneficio de ellos tal es el caso de minerva cruz reyes quien viajó a la unión americana para poder formar un patrimonio ya que al ser madre soltera de dos pequeños la responsabilidad es mayor el cruz solo tuvo que ser como la mayoría lo hace sin documentos es bastante duro para uno como mujer porque bueno hay que caminar bastante pasas y no sabes si te pones a pensar cuando ya estás allá el riesgo que tenía salir caminando al saber si quizás ibas a regresar o ya no en el caso de minerva cruz se contó con la suerte ya que pasó sin problemas por el lado de san luis río colorado durante cuatro años trabajó en diversos lugares con tal de conseguir mejores ingresos durante un tiempo minerva trabajó realizando labores domésticas en donde pudo conseguir una paga estable además de que era un trabajo que sabía hacer bien también durante un tiempo laboró como niñera actividad que logró desempeñar muy bien ya que tenía experiencia en el cuidado de los niños gracias a los conocimientos adquiridos con la crianza de sus propios hijos pero fueron precisamente ellos por quienes decidió regresarse entonces más que nada tú como como madre bueno al menos en mí personalmente siempre estás pensando en ellos y no estás tranquila entonces bueno ya llega el tiempo en que dices ya 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 es basta a veces quizás puedes tener el dinero pero no tienes ni la felicidad ya establecida de nueva cuenta en su comunidad de origen san juan raya para minerva la felicidad de nueva cuenta está en su vida aunque vivas en un pueblo sea como sea tiene la libertad del mundo y y sales adelante entonces hay cosas que aprendes a valorar mucho allá también bueno pues ahí está la historia de minerva es difícil como siempre por supuesto enfrentar lo desconocido y eso hace que nosotros reconozcamos el valor de todas aquellas personas que deciden migrar precisamente hacia lo desconocido existen muchas críticas existen muchas circunstancias adversas pros y contras de la migración pero lo que no podemos de ninguna manera soslayar es que todas aquellas personas que migran en busca de una mejor vida son valientes y deciden enfrentar lo que el destino les ponga así es que nuestro reconocimiento para todos ustedes que han decidido migrar bien con esto llegamos al final de esta edición gracias por habernos acompañado sebastián alarcón desde huejotzingo saludos para su tía carmen alarcón ramírez que vive en queens nueva york silvia carvajal desde paseic nueva jersey saluda su mamá norma fregoso que vive en tepeji de rodríguez y fátima blancas desde santa clara o coyucan saludos a su nieto fermín carrasco blancas que vive en los ángeles muchas bendiciones y esperan que regresen pronto con esto llegamos al final gracias por habernos acompañado a seguirse cuidando por favor todos seamos responsables buenas tardes buenas noches y los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en enlace méxico gracias